Las enfermedades raras en general son enfermedades que tienen una baja prevalencia. Esto es que se presenta un poco en la población en comparación con otras, ¿no? Las enfermedades raras entonces componen ese grupo de enfermedades que son de una baja prevalencia a nivel, pues no solamente nacional, sino mundial, aunque hay que decir que algunas enfermedades pueden ser más raras en unos lugares que en otros. Las enfermedades que se consideran como raras son estas que son con características particulares, pero que se presentan muy pocas veces en la población.